...está, soy yo. ¿Pero qué me dijiste recién? ¿Por qué vos no estabas? Y que la próxima mina es para mí. ¿Pero qué? La próxima mina es para vos. Es para vos. ¿Qué decías? Yo soy Charlie Santana. Sí, Charlie... ...crimen perfecto Santana. ¿Perdón? ¿Por qué crimen perfecto? Nunca le encuentran la piscina. Buscala dentro de tu hermana, que seguramente la vas a encontrar. ¿Qué deseas? Sí, me llamaron para reemplazar a Nicole Kidman en su próxima película. Ah, sí, exactamente. Nicole Kidman tiene que hacer una escena de porno, ¿viste? Una escena de un desnudo importante. Y no la quiere hacer. Se niega. Y necesite... Realmente sos el doble por todos lados. Mirá que... Lo mentira. Bueno, ¿te animarías a hacer un desnudo...? Si es artístico, no tengo ningún problema. ¿Y si no es artístico...? Depende de la plata, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. A ver, ¿qué es lo que pasa? Bueno, eh... Aproquemos y hablar con los estudios. A ver si te aceptan, pero quiero empezar... Viendo te desnuda, a ver si vos podés hacer el personaje... Sí, sí. Si es parecida. Ah, es parecidísima. ¡Oh! A ver, una vueltita. Realmente están clonadas. Están clonadas. Doble de culo es otra película que se va a hacer el año próximo. Y creo que la puede realizar ella también. Sí. Bueno, ¿aceptás? Eh... El papel es tuyo. ¿En serio? Sí. Ay, mi chale, mi papito, mi pendejo. ¿Cuánto aguita vamos a arreglar? Eh, bueno, si me seguís franileando, va. No me estás franileando mucho, pero... El libreto decía que me digas que franileas mucho. Venía que... Lo quitamos la casa e invítame a... ¿A vos te parece adecuado estar en la cama nuestra tomando algo desconocido? ¿Desconocido dijiste? Sí. ¿Vos por qué no tenés ni idea de quién es el señor? A ver, míreme, señor. No, no tengo idea. Nunca lo vi en mi vida. El señor es el futuro presidente de los Estados Unidos. Sí, cierto, sí, cierto. Nice to meet you. I am the future president. ¿Un mexicano va a ser presidente de Estados Unidos? No, no, no. ¡Qué cosa rana! Voy a ser presidente, pero del club de náutica de acá, de Cúculu, burro. ¡Ah! Pero dale tiempo que de aquí a 20 años es el hombre más poderoso que hay en el planeta, ¿eh? Bueno, entonces tenía razón yo. Ante un hombre tan importante, vos no lo podés recibir en nuestra cama. ¿Qué va a pensar el señor de nosotros? No, se preocupe, hombre, después cómo voy a pensar algo. Al contrario, le tengo que agradecer la amabilidad a su señora. Y yo te haciendo buena idea por la señora presidenta, ¿qué va a hacerle algún favorcito? Discúlpeme, señor. ¿Y por qué partido se va a presentarte? Por el partido... ¡Honga! ¿Honga? ¡Honga! Organización Nacional de Gandallas Asociados. Y nuestro lema es... ¡Vote por Honga! Él está haciendo campaña por los bardios porque a él le gusta el contacto directo con nosotros. Bien, directo. Es más, ahorita le estaba enseñando a su señora a traducir el sobre en la... ¡Gracias! 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 Gracias.